Horas antes de cumplir su amenaza migratoria, Trump toma drástica decisión. Para muchos inmigrantes esto representa buenas noticias, sin embargo la comunidad se mantiene vigilante. El presidente Donald Trump finalmente le hizo caso a los demócratas y decidió retrasar por dos semanas el inicio de las redadas de ICE, según anunció en su cuenta de Twitter. A solicitud de los demócratas, he retrasado el proceso de remoción de inmigración ilegal durante dos semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y escapes en la frontera sur si no comenzarán las deportaciones. Trump dijo que la demora permitiría negociaciones en el Capitolio con respecto a la reforma migratoria, pero las conversaciones pasadas han resultado infructuosas ya que tanto los demócratas como los republicanos siguen obstaculizados por los desacuerdos sobre la financiación de los esfuerzos de aplicación de la ley en la frontera, entre otros temas, según reporta el diario The Hill. Tres funcionarios de la administración informaron a medios estadounidenses que la operación se había cancelado porque se filtraron detalles en los medios de comunicación y que la seguridad de los oficiales podía verse comprometida. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la operación y hablaron bajo condición de anonimato. Se esperaba que la operación comenzara este domingo y se dirigiera a personas con órdenes fiscales de expulsión, incluidas las familias cuyos casos de inmigración habían sido acelerados por los jueces. A principios de esta semana, Trump tuiteó que se estaba realizando una operación y dijo que la agencia comenzaría a eliminar millones de personas. Horas antes de anunciar su decisión de retrasar por dos semanas, las redadas de ICE habían lanzado una amenaza nuevamente a indocumentados. Cuando la gente entra ilegalmente a nuestro país, será deportada, dijo en otro mensaje en Twitter el presidente, quien adelantó el pasado lunes que se realizarían estas redadas con el objetivo de expulsar del país a millones de indocumentados. Esta operación se prolongaría durante varios días y en diez grandes ciudades del país. Posteriormente, cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, poco antes de trasladarse hasta la residencia de descanso oficial del Camp David, Trump retomó el tema para criticar a las ciudades que han prometido defender a los inmigrantes. ¡Gracias!